Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Un saludo para toda la gente del trío Bermelada Empezamos acá Ah, para el otro lado Salucci ¡Tocar roll, gente! ¡Tocar roll! ¡Tocar roll, nene! ¡Tocar roll, nene! ¡Tocar roll, nene! ¡Empecemos! ¿Y ahora lo que está? ¿Cuántos pedazos piste el comité? ¡Lo hizo, hombre! ¡Yie! ¡Tocar roll! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!